Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intente olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intente olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Pero te extraño También te extraño No cabe duda que la costumbre Es más fuerte que el amor Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No te extraño No te extraño No te extraño No te extraño No me voy No peor No hay Recuerdas que la costura es más fuerte que el amor Olvidarme tú no puedes, de esto estoy convencida en mi vida Recuerdas que la costura es más fuerte que el amor Ten presente que tu amor fue importante en mi destino Recuerdas que la costura es más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada, te extraño en que mi camino ahí te digo Recuerdas que la costura es más fuerte que el amor